Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti Voy a romper las barreras clamadas en el cielo por ti Y aquí tú estás Tú estás y yo me siento un huequefo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome de agonía Amado mío, tú el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Dímelo Dímelo Busco tu rostro y mi mente, siento tu presencia Mi Dios, busco el perfume quemar, siento tu presencia Mi Dios, y del poder que derramas me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás y yo me siento un huequefo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome de agonía Amado mío, tú el fuego que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome día en día Amado mío, tú el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, tú Luz que me da la vida El agua de mi sequía Cuando me has perdido yo me encontraba Tú fuiste mi guía Tú Porque me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día Tú Porque me da la vida El agua de mi sequía Cuando te pido tú me das Cuando te pido me bendice ¿Qué es la cosa? Oye, mi historia Porque me da la vida El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez Porque me da la vida El agua de mi sequía El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía Y vuelve de nuevo Pero como me gozo El agua de mi sequía El agua de mi sequía El agua de mi sequía Amor Yo no estuviera aquí Aquí Yo no estuviera Sabampam 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 ¿Eh? ¡Qué rico! Amado mío La Biblia Libro de amor Libro de amor Quienes te escribiría Quisieras saber Quienes fueron tus autores Con lógicas, leyes Tan profundos, tu andamiento Para que el mundo Sea un universo de colores Libro de amor Quien te publicó Y le viste Tan bonita y deja el mundo Porque en la vida Hay que ser un buen humano Perseverar al soberano Y ser amigo profundo ¡Sí! Libro de amor Quienes al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído En el monte del Calvario Crucificaron el hijo Y nos lavó de todo pecado Y nos libró de todo castigo Libro de amor Quienes al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído Y dicen las escrituras Que si tú no buscas a él Siempre estarás perdido En este mundo Te lo digo Libro de amor Quienes al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído No te confundas Porque estas son las sagradas escrituras Meditan ellas Ellas son las que nos libran De todo mal Libro de amor Quienes al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído Ahí fueron inspiradas Estas santas escrituras Por el Espíritu Santo Para librarte De todo mal Libro de amor Quienes al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído Y quien te publicó Dímelo Dímelo Porque yo quiero llevarlo En lo profundo de mi corazón Jamás Quisiera irme de tu nada Porque yo encuentro esa paz Y es la Biblia Libro de amor Quienes al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído Hermano Hermano Yo te lo pido Siempre perseverando Recuerda que eres fiel También un buen amigo Y el que bien te ha leído Porque eres al mundo Precabido De mi opinión sale mucho mejor El que bien te ha leído Rosas de Mario Rosas de Mario Te pasas navegando Correndo un punto Tratando de buscar la solución Y te mejoras más Con las drogas del mundo Porque lo que llegas En tus ven es detrución Y la compras sin saber Lo que te metes Y te crees Que es lo mejor Para tu mente Y al despertar a la realidad Te das cuenta Que no has podido Encontrar lo que quieres Ahora yo te recomiendo Una intención Que se llena Cristomicina Que es la mejor medicina Para tu vida Para que vivas Una vida mejor Aprovecha esta oferta Que se acaba Y no va a haber Más cristomicina Porque muy pronto Porque muy pronto el médico Se retira Y se va a comer Los que han probado Cristomicina 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 para ti Cristomicina Traigo medicina Traigo medicina Óyeme bien Cristomicina Por eso mira Yo me encheté Cristomicina Y no me arrepiento Tú ves No, 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 no Cristomicina Por eso mira Que yo escribí Cristomicina Porque un día Yo estaba perdido Cristomicina Yo, yo Me encheté Me encheté Cristomicina Cristomicina Para ti Cristomicina Óyete esto El maestro Con el instrumento Más favorito mío Vamos todo el mundo Con las manos Estamos calentando Los motores Maestro Ya me estoy calentando Tranquilo Dale, dale pa' arriba Y como dice la percusión Eso es, eso es Nos vemos Cristomicina Para ti Cristomicina A Dios Resucitó El maestro Jimmy Míralo Mario Míralo Mario Míralo Jimmy Como dice el toro Cristomicina 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 Dale, dale Jimmy, Jimmy Habla El bendecido ¿Cómo dice? ¿Cómo? El bendecido Ah, no lo oigo No lo oigo No lo oigo El bendecido El bendecido ¿Lo oíste, papá? El bendecido Dale, dale un fuerte aplauso ¡Vamos! Óyete esto Oye, Mario Suavecito Oye, Diego Cristian Oye, dale un fuerte aplauso A Cristian Oye, mira esto Cristian 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 ¿Cómo se llama? Cristian 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 Oye, de Medellín, no te confundas Eso es Vamos Déselo fuerte a Cristian, déselo Uy Uy Pero que rico Ahora que voy Misorio Cristomisina Oye bien, oye bien, óyeme bien Cristomisina Cristomisina Un día me enllete con Cristomisina Cristomisina Oye Diego, no me arrepiento Cristomisina Por eso yo me siento muy fiel Me siento chévere Así es papo Seguro Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Dame Diego, dame Diego, dame Oye Diego Cristomisina Oye Orlando, dímelo tocando Cristomisina 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 El gran maestro Mori ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Nos fuimos? ¿Cómo toca Mori? ¿Cómo toca Mori? ¿Cómo toca? ¿Cómo toca Mori? Pero que mira, mira, mira ¿Cómo toca? ¿Qué es lo que toca? ¡Qué rico! Ahora que sí Ahora que voy, mis doña Oye Cristomisina Yo no vuelvo atrás No, 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 que no Cristomisina Porque estoy seguro Con el maestro Cristomisina Con Cristo ya lo tengo todo Cristomisina Y nunca me voy a repetir Jamás ¡Jamás! ¡No vuelvo! Cristomisina Un día me dijo Cristo a mí Cristomisina Si tú vienes a mí Si tú vienes a mí Yo te voy a bendecir Cristomisina Jamás tendrás que usar la heroína Cristomisina Inyectate con Cristomisina Cristomisina Es lo mejor para tu vida Cristomisina Es lo mejor Cristomisina Oye Oye yo repito Oye yo repito Cuando era chiquito A los ocho años Me metí profundo Oye Pero cuando llegué A los veintitrés El Señor me recibió Y ahora no me inyecto la heroína Yo me inyecto Cristomisina Eso es Cristomisina Oye mira yo repito Pa' que me entiendas Cristomisina Cuando era chiquitito Yo me inyecto la heroína Cristomisina Ahora no me hace falta nada Cristomisina Porque con Cristo yo lo tengo todito Cristomisina 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Amo Diego! ¡Uh! Mi Señor ¡Ay cómo no! ¡Qué bendición! ¡Ay sí señor! Mi Señor ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Qué bendición! ¡Ay! Dale duro ¡Dale duro maestro! ¡Ven! ¡Que aquí yo te espero! Señor Señor Óyeme bien yo repito Bendición Aprovecha esta ocasión Señor Porque el maestro muy pronto Bendición Ha de venir por lo suyo Señor Por eso que yo te digo Bendición Que tú te echaste esa hora Señor Con la medicina más rica Bendición Que da Que da mi Cristo Señor De lo que es rico De lo que es rico De lo que es rico Como me siento Señor De lo que es rico Bendición Ahora mira Lo repito Óyeme bien Cristo Mi Sina Aplauso para Cristin Aplauso Para Jimmy Que rico Que rico Señor Oh Un vacío en mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Llena ese vacío De vida eterna Había un vacío en mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Llena ese vacío De vida eterna Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó mi Señor Lo llenó Jesucristo Lo llenó Jesucristo La paz La paz La paz que tanto buscaba La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ese vacío Ese vacío Lo llenó vacío Lo llenó Jesucristo 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 Profundo Profundo en mi vida Profundo en mi vida Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Porque el vacío Que había Profundo en tu vida Cristo lo llenó Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi papá ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ese vacío Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Lo llenó Mi Señor Lo Lo llenó Mi Señor Y lo vuelvo Lo vuelvo Lo vuelvo A repetir Lo llenó Lo llenó Mi papá ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Muchas gracias Muchas gracias Para ti, maestro Para ti Qué rico es el Señor Hay una nave Que perdida en alta mar Está clamando Que la vayan a buscar Pues la ha soplado Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino Capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás Se queda Y dice así ¿Por qué no lo tocamos, maestro? Vamos por encima Y dice así Muy temprano está mañana Salió una nave De este puerto Piensa que puede Con sus fuerzas Cruzar el mar Sin ser dañado ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave Que perdida en alta mar Está clamando Que la vayan a buscar Es de azotar Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino Capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto De la paz Que ya nunca jamás Se irá Cuánto dolor Siente un alma Que se da cuenta Que ha dejado La paz de Dios Y la esperanza Por ver el mundo De pecado Se siente desmayando Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Lo está esperando Se siente desmayando Quisiera regresar Pues sabe que papá Lo está esperando Hay una nave Que perdida en alta mar Está clamando Que la vayan a buscar Pues está azotando Por una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino Capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto De la paz Que ya nunca jamás Se irá ¡Vamos para adelante! ¡Qué rico! ¡Oh cuántas naves Desde este puerto Por una fracaso En esos mares Otros caminan Ambolante Porque la ruta Ya perdieron ¿Y cómo volverán Si no va al capitán A rescatarles De los fuertes vientos? ¡Vamos! ¿Y cómo volverán Si no va al capitán A rescatarte De los fuertes vientos? ¡Vamos! Hay una ruta Que perdida En alta mar Está clamando Que la vayan A buscar Pues está azotando Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto De la paz Y ya nunca jamás Ahí se irá Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto De la paz Y ya jamás Y ya jamás Se irá Por eso clamo a ti Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto De la paz Y ya Y ya jamás Se irá La paz Se irá No, no, no No, 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 no Claro, claro Muéstrame camino claro Pero que rico Para ti Colombia Ay mi Dios todito te debo Ay mi Dios la dicha te debo Ay Señor bendito te quiero Ay mi Dios bendito papá Ay mi Dios mi grito te debo Ay mi Dios bendito papá Ay Señor la vida te debo Ay mi Dios bendito papá Ay papá Papá Ay papá Papá Ay papá Ay papá Papá Yo que nací en cuna pobre Oye papá Nunca me ha faltado nada Desde muy niño luché Por conseguir la fama De ti no tengo quejo Oye papá Dale dulzura a mi alma Tu papá Tu eres muy grande papá Eres bendito papá Yo si te sigo papá Ay papá Hasta el fin Yo si te sigo papá Me doy la gracia papá Yo si te sigo papá Bendito es Bendito es Bendito es Bendito es Eres bendito Ay papá En tu corte En tu corte celestial ¿Quién no cojera? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? No se lo quiera ¿Quién no coge? No se lo quiera Bendita, bendita, bendito es ¡Qué sabor! ¿Quién no coge? 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 Ay, papá Eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Tú, papá Eres bendita, papá Eres muy bueno, papá Yo sí te sigo, papá Ay, papá Perdón, te pido, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Pero qué rico, señor Perdóname Preciosa perla que Dios me dio Preciosa perla que Dios me dio Esta es mi Jessica, hija mayor La que por mí no dejó de orar Cuando mi vida andaba mal Nunca dude yo de mi Jesús Que te trajera de nuevo a mí Haces mi vida sentir feliz Haces mi vida sentir feliz Papi querido, siempre serás Siempre serás El motivo para no volver Te prometo que jamás Te prometo que jamás te haré llorar Y de Cristo Y de Cristo nunca me departa Gracias, papá Gracias, papá Por los besos y caricias que nos dan El vacío que dejaste El vacío que dejaste Ya no está Pues mi Cristo te ha traído Y de ti Y de tu lugar Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Siempre serás El motivo para no volver a entrar Te prometo que jamás te he rechorado Y de Cristo nunca me deje guardar Gracias papá Por los besos y caricias que nos dan El vacío que dejaste ya no está Pues mi Cristo te ha traído a tu hogar Gracias papá Siempre serás el motivo para no mirar atrás Siempre serás Gracias caro de mi José Luis Papá no puedo pedir más na' Siempre serás el motivo para no mirar atrás Siempre serás También quiero bendecir a los nietos que van a venir Siempre serás el motivo para no mirar atrás Siempre serás Jessica como cantante Ya te graduaste Oye Jessica Preparate para el próximo debate Tu papá Ok Siempre serás Siempre serás El motivo para no mirar atrás Siempre serás Sonia te dio a luz Y yo te enseñe a cantar Siempre serás El motivo para no mirar atrás Siempre serás Lo que viene por delante Recibelo ya Oye Jesse Esto si es una bendición Pero no te olvides de carro De José Luis De Débora De Papo Junior Que te ama Y esa mujer Que se llama Sonia Que es tu mamá Ok Que es tu mamá Que es tu mamá De segurança Si quieres pruebas de mi amor, mira el calvario Si quieres pruebas de mi amor, mira mis manos Si quieres pruebas de mi amor, mira mi costado Mira mis pies, mira mi frente, ensangrentada Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Pude dejarte padecer por tu pecado Pude dejarte cosechar lo que has sembrado Pude dejarte sin amor, sin ser amado Pero ya ves morir por ti Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Porque te amo Porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Y esta canción se la dedico al Rey de Reyes Que es nuestro Señor Jesucristo Si quieres pruebas de mi amor, mira el calvario Si quieres pruebas de mi amor, mira mis manos Si quieres pruebas de mi amor, mira mi costado Mira mis pies, mira mi frente, ensangrentada Porque te amo Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Pude dejarte padecer por tu pecado Pude dejarte cosechar lo que has sembrado Pude dejarte sin amor, sin ser amado Pero ya ves morir por ti Porque te amo 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 como nunca nadie te amará jamás Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Te amo Yo andaba por el mundo Una vida exagerada En los vicios y en el placer Siempre me encontraba Y un día me encontré con Jesucristo Y a mí dale me causó grande temor Me dijo, hijo mío, tú no temas Vengo a sanar las heridas que hay en tu cuerpo Búscalo tú Bárrate en tus dientas Búscalo tú Los ríos de agua viva en tu vida Búscalo tú Una experiencia nueva Búscalo tú Vas a sentir en tu vida Cuando corran por tus venas Búscalo tú Por eso que yo en este día lo repito Búscalo tú Si yo lo busqué Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Es algo maravilloso Por eso repito Búscalo tú Vamos, vamos pa' Y nos vamos pa'lante Búscalo tú ¡Oye Mario! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora que yo tengo al maestro No necesito de este mundo tan perverso Le doy gracias a Dios que vino a tiempo Que me libró de la muerte del infierno Búscalo tú, tendrá bendiciones Búscalo tú, hay que sobreabunde Búscalo tú, una nueva vida Vas a hacerte tú Búscalo tú, hoy ya te lo pido Ven al maestro Búscalo tú, hay que ver tu verdad La diferencia en tu vida Búscalo tú, jamás tú tendrás Jamás tú tendrás, jamás tú tendrás Búscalo tú, que están por ahí Oye mendigando Búscalo tú, ahora te repito Búscalo tú, búscalo tú Oye familia Gózate Jaime Porque después de esto Pa' arriba, pa' arriba Búscalo tú, ahora yo repito Lo mismo que dije Búscalo tú Yo estaba perdido Y el Señor me dijo Búscalo tú Si tú vienes a mí Yo te bendigo Búscalo tú Por eso que repito Algo divino Búscalo tú Con el maestro gané Yo vengo acabando Búscalo tú Por eso yo repito Por eso yo repito Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Tienes también Búscalo tú Oye que repito Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Búscalo, no me arrepiento Búscalo, de Jesucristo Búscalo, no me arrepiento Búscalo, por eso lo recomiendo Búscalo, en este día Búscalo, tú y tú y tú y tú Búscalo, ahora mismo Búscalo, nos vamos pa' encima Búscalo, con Jesucristo Búscalo, yo lo recomiendo Búscalo, yo te lo recomiendo Búscalo, lo recomiendo Hoy ya lo recomiendo, ciento por ciento ¡Qué rico! Oye, familia No ha sido fácil Si tu vida hoy se siente angustiada Has orado, pero aún sigues así Has buscado en la palabra Y no encuentras La respuesta para sentirte feliz Tú conoces cada verso de la Biblia Que has usado otras veces pa' vencer Sin embargo, esta vez no ha sido fácil Si ha agotado tu esperanza y tu fe Estás herido, yo lo sé No ha sido fácil encontrar de nuevo la felicidad No, no te vayas a rendir No dejes de perseverar Aunque no encuentres solución Cristo aquí está Me da pena por aquellos que pensaban Que jamás se apartarían del Señor Muchos de ellos hoy se encuentran alejados Como barco en el mar sin dirección Si en tu caso de Dios estás apartado Y hoy buscas otra vez la salvación Solo tienes que clamar Él te vendrá a rescatar Salvo el puerto de sus te ha de llevar Estás herido, yo lo sé No ha sido fácil encontrar de nuevo la felicidad No, no te vayas a rendir No dejes de perseverar Aunque no encuentres solución Cristo aquí está ¡No, bueno! El que vos te encuentra Encuentra la solución En tu vida ha pasado amargura Pero aquí terminó la locura El que vos te encuentra Encuentra la solución Si has probado todo Y todo te ha fallado Prueba Cristo Y no te arrepentirás Sigue, 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 sigue caminando Ay, sigue, sigue caminando Sigue, 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 sigue tú buscando Como lo hizo Mario Marrero Sigue, 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 sigue caminando Como lo hizo Papá por ti Sigue, 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 sigue tú buscando Y también lo hizo Bobby Cruz Hay que buscarlo en la verdad Y el camino encontrarás Sal de la monotonía Y ven a la realidad Hay que buscarlo en la verdad Y el camino encontrarás Use tu mente y tu conciencia Y date a respetar Oye mi amigo Oye la realidad que está aquí ¡No fuimos! En Cristo Encontrarás el camino Es mi mejor amigo En Cristo Te lo presento Para que vivas feliz Oye porque yo lo conocí Lo conoció Julio Cueva Lo conoció toda mi gente Por eso que vivimos Y vivimos feliz Y familia Me voy, me voy En mi caballito ¡Contento! En Cristo ¡Nos vemos! ¡Gracias te doy señor! ¡Gracias te doy señor! Porque a pesar de todo A pesar de todo Yo tuve que vencer ¡Gracias te doy señor! Porque a pesar de todo A pesar de todo Yo tuve que vencer Cuando yo estaba herrido Tú estabas conmigo Me brindaste auxilio Como un buen amigo Cuando los hermanos De mi comentaron Tú no hiciste caso Me seguiste llorando Y te digo ¡Gracias te doy señor! Porque a pesar de todo ¡Gracias señor! A pesar de todo Yo tuve que vencer Porque si tú conmigo Te doy señor ¡Gracias te doy señor! ¡Gracias te doy señor! ¡Gracias te doy señor! ¡Gracias te doy señor! A pesar de todo Yo tuve que vencer Cuando la tormenta Azote tu vida Ponte de rodillas Y perra la salida Cuando tú te encuentres Cuando tú te encuentres En el foso de los leones El señor te guardará Pa' que no te pase nada Pa' que no te pase nada El señor te guardará Pa' que no te pase nada Caerá a tu lado Mil y diez mil Pero a ti no llegará El señor te guardará Pa' que no te pase nada Porque el ame de Jehová A ti siempre Te guardará El señor te guardará Pa' que no te pase nada Y por aquellos que caerro Vamos todos a orar El señor te guardará Pa' que no te pase nada Dale tu vida a Cristo Y tú va a ver Y tú va a ver Tú verás Oye la tierra a tu vida En la rosa En la rosa Sí, sí Rosando Dale Diego Colusión En la rosa Gracias Te doy Por ser mi pastor Gracias señor Gracias Por siempre Mi buen pastor Gracias te doy Por ser mi pastor Gracias señor Gracias Gracias Por ser un buen amigo Y concederlo Gracias te doy Por ser mi pastor Gracias señor Gracias Si no fuera por tu amor Yo no estuviera viviendo Gracias te doy Oíste Si no fuera por su misericordia El señor te guardará Pa' que no te pase nada El señor te guiará Pa' que no te pase nada Eso es seguro Eso es seguro Si no fuera por su misericordia Emblema de ofrenda Y dolor Y llamó a Jesús Que murió en la cruz Por salvar Por salvar Almas Frí Penador Por salvar Almas frí Penador Oh sí Un día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecié La cruz de Jesús Para mí tiene su mal atracción Porque ella llevó el cordel El cerro de Dios De mi alma La condenación Y yo siempre amaré Padre Jesús En los triunfos mi gloria será Un día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Te amaré mi buen Jesús Por amarme hasta la cruz Viviré yo agradecido De ti siempre mi Jesús Te amaré mi buen Jesús Por amarme hasta la cruz Tu amor es incomparable Pues no hay nadie como tú Te amaré mi buen Jesús Por amarme hasta la cruz Ay ya no puedo Que ya no puedo Separarme de esa cruz Queda No te suelto Porque tú eres todo en mi vida Que ya no puedo Y que tú eres todo en mi vida Y que tú eres todo en mi vida Tu amor es todo en mi vida ¡Campai! Vamos vamos pa'lante y pa'l cielo Vamos pa' encima Gozando Siempre amaré a Jesucristo en Salvador Ay, yo, 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 seguiré sus pasos toda la vida Siempre amaré a Jesucristo en Salvador Cuando él me recogió, yo estaba en la esquina Siempre amaré a Jesucristo en Salvador En las calles de Patezón Siempre estaba perdido Siempre amaré a Jesucristo en Salvador Pero Cristo vino Me resucitó Ok Oye mi amigo No te lo creo Porque yo vivía él Y él me salió Si yo te digo que vengas hoy a mí Si estoy contigo en los momentos de dolor Si escucho cuando irrumpes en llanto Si todo lo que quiero es darte mi amor ¿Por qué tú dudas que te puedo ayudar? ¿Y por qué piensas que es en el dolor caminar? Si estoy contigo en los momentos de dolor caminar Si estoy contigo en los momentos de dolor caminar Verás mi manobra y tu carga aliviar Ven a mí, si estás cansada Ven a mí, porque mi yugo es fácil Ven a mí, porque te amo No dudes más, sigue caminando Pues la victoria en tus páginas Escrito está Ven a mí Porque tú dudas que te puedo ayudar Y porque piensas que se envuelve caminar Si estoy contigo, sigue caminando Porque en tu caminar verás mi manobra Y tu carga aliviar Ven a mí, si estás cansada Ven a mí, porque mi yugo es fácil Ven a mí, porque te amo No dudes más, sigue caminando Pues la victoria en tus páginas Escrito está Ven a mí, porque te amo Ven a mí, porque te amo Ven a mí, ay te espero con los brazos abiertos Ven a mí, para demostrarte mi amor Ven a mí, porque te amo Ven a mí, y sigue caminando Ven a mí, porque al final verás mi mano Ven a mí, y sigue caminando Ven a mí, porque te amo Ven a mí, porque te amo Ven a mí, y sigue caminando Ven a mí, yo soy el alfa y el homera Ven a mí, soy el principio y el fin Sabor Meditándome pasé yo allí En las cosas del pasado Hoy hubiese deseado Que se vuelva a repetir No tuviera yo engañado Ni tampoco a ser torra Que estuviera yo a tu lado Hoy feliz en nuestro hogar Pero para mí, para mí es tarde Arreglar lo que dañé Lo importante es que el presente Buscar siempre hacer el bien Aprendí de esta experiencia Aprendí de esta experiencia Y bien yo me lo apliqué Puedes cambiar el futuro Puedes cambiar el futuro Y no lo que pasó ayer Es la cosa Lo pasado es pasado Ya lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir Evita los errores Para que mañana no se vuelva a repetir Ya lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir Yo te lo digo por mi experiencia Porque tuve que sufrir Ya lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir No fue falta de consejos Porque muchos me dieron a mí Ya lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir Instruye al niño en sus caminos Para que mañana no tenga que sufrir Andar con malas amistades Ya lo vuelvo a repetir Poner a mi familia a sufrir No lo vuelvo a repetir Mudarme de aquí para allá No lo vuelvo a repetir Ya mi esposa estaba cansada No lo vuelvo a repetir Óyalo Te lo repito, salve Ya se acabó el sufrimiento Y que de aquí para allá No lo vuelvo a repetir Gracias a Dios Ya se acabó Ya terminó No lo vuelvo a repetir En mi vida Ya terminó El sufrimiento No lo vuelvo a repetir Se me olvidó Ya se acabó Me perdonó Me perdonó Me perdonó Me perdonó Oye, mi vida Me perdonó El pasado es pasado Vive el presente ¡Oye! 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 I'm just kidding, 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 I'm just kidding. I'm just kidding, 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 I